en el seco ETH de esa ciudad. Pienso que la turbulencia, a pesar de que es un campo que tiene muchos años de estudio, todavía sigue dando problemas que son muy difíciles desde el punto de vista básico y que a su vez tienen relevancia desde el punto de vista social y siento que es un área en la cual podemos hacer aportes desde acá. Es uno de los problemas científicos que ha tenido más atención sostenida durante por lo menos 200 años y después de un tiempo de estar allí uno se da cuenta que hay muchísimas cosas todavía por responder sobre la turbulencia. Es un campo que no por maduro deja de ser interesante de meterse a trabajar en él. Bueno, desde el punto de vista experimental creo que la turbulencia tiene una gran ventaja frente a otras áreas, es que no requiere grandes equipamientos, es decir, requiere equipamientos acordes a las posibilidades del país, no se necesitan grandes instalaciones a diferencia de otras áreas, sí requiere bastante esfuerzo. Es un tema emparentado dentro de una gran familia de problemas que uno podría clasificar como sistemas complejos, problemas en los cuales lo que importa es la interacción de muchos elementos puntuales que en la interacción de conjunto hace que aparezcan nuevas propiedades emergentes por encima de las propiedades individuales que traían cada uno de esos elementos. Problemas, por ejemplo, en dinámicas sociales, económicas, ecológicas. Las herramientas matemáticas y numéricas que utilizamos para entender la turbulencia son similares a las que se están tratando de utilizar para modelar esos sistemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!